¡Hola! ¿Cómo están? Soy Ana del Rincón de Ana y bienvenidos sean al día 2 de este especial de manualidades y recetas navideñas. El día de hoy, que es un día muy fácil y práctico para la manualidad de hoy, vamos a aprender a hacer este aplique de muñeco de nieve y tenemos algunas lentejolas que le dan ese brillo que da la nieve. Así que espero que les guste para que personalicen su ropa o algún día de hoy. Un regalo que esperen dar a sus seres queridos en esta navidad, como sea un suéter, una playera, una blusa, etc. Espero que les guste y ahora vamos a ver en qué consiste esta manualidad. En esta manualidad vamos a necesitar hilo en color blanco, rojo y café. También necesitamos nuestros fieltros, yo aquí tengo en rojo, blanco, uno que es rojo con lunares y también uno que es naranja. Y necesitamos piezas muy pequeñas, así que sirven los que tengas de manualidades pasadas. Tijeras, alfileres, también tengo chaquira y lentejuela, unos botones opcionales y la plantilla que vamos a descargar en el link que les dejo en la descripción. Y una vez impresa, la vamos a recortar. Simple y sencillamente es el patrón del muñeco de nieve y lo que serían las manitas del muñeco. El patrón del muñeco de nieve idealmente lo vamos a recortar en fieltro en color blanco. Si tú no tienes fieltro en color blanco, puedes utilizar cualquier otro color que tengas a mano. Lo aseguramos con alfileres y después vamos a recortar el contorno. Con el fieltro en color rojo y yo estoy utilizando uno con lunares blancos, voy a recortar un triángulo bastante alargado. Tengo aquí también una franja de fieltro en color rojo, otra más delgadita de fieltro en color rojo, mis dos manitas en color café y también tengo una naricita en color naranja. Con hilo y aguja en color blanco lo que vamos a hacer es atorar cada uno de los lentejuelas y chaquiras que conformarán nuestro muñeco. Por ejemplo, metemos la aguja en alguna parte del fieltro del muñeco de nieve y allí vamos a colocar una lentejuela primero. Y ya que hayamos colocado la lentejuela, vamos a introducir lo que es una chaquirita blanca justo encima de la lentejuela. Damos una puntadita para asegurar al fieltro y avanzamos. Vamos a hacer esto tratando de llenar la mayor parte de la superficie de lo que es nuestro muñeco de nieve. Es importante que quede bien marcadito para que se vea cuantos más lentejuelas tenga, más se va a ver brilloso el muñeco de nieve. Como ves yo aquí tengo algunos lentejuelas puestas a todo el cuerpo y ahora lo que voy a hacer es acomodarle la bufanda. Como ves las lentejuelas las he puesto en la parte de la pancita dejando de momento la cara limpia. Aquí en la parte de la bufanda le echo un cortecito para que se ajuste a lo que es el cruce entre la cabeza y el cuerpo. Después a nuestra trita que procuraremos que sea larga la vamos a doblar para formar tal cual lo que sería la figura de la bufanda. Y todo esto lo vamos asegurando al cuerpo de nuestro muñeco de nieve con hilo y aguja en color rojo. Estos colores son opcionales, tu bufanda de muñeco de nieve puede ser azul, verde o el color que prefieras, que más le guste a la persona que se lo vas a dar o que combine con la prenda en donde lo vas a poner. Vamos a ir cosiendo todo alrededor, metiendo y sacando la aguja. Estas puntaditas son muy básicas pero van a ser fundamentales para la elaboración de nuestro muñeco de nieve. En la punta la vamos a dejar sola, esta no la vamos a coser y vamos a realizar unos pequeños cortes para que sea la barba de la bufanda. Algo así. Después podríamos colocar los botones en el cuerpo del muñeco. En este caso, aunque yo ya los tenía, no se los voy a colocar porque creo que con la bufanda es más que suficiente. Ahora faltaría coser los demás, que serían unos botones en color negro, por ejemplo para los ojos, y el gorro con la franja en color rojo en la parte de abajo. Este fieltro yo lo compré con lunares blancos, pero ustedes pueden utilizar algún fieltro liso o lo que ustedes consigan y que crean que combine. Ya que tengamos más o menos armado nuestro muñeco de nieve, vamos a traer la superficie donde lo vamos a colocar. En mi caso es una playera tipo polo y lo que vamos a hacer es más o menos centrarla en lo que sería nuestra playera o nuestra blusa. La acomodamos con alfileres. Fíjense muy bien lo que vamos a hacer con el gorro. Lo vamos a ir plizando para darle la forma que a nosotros nos convenga. También tienen que poner mucha atención cuando empiecen a encajar con alfileres de no atorar las dos telas, sino solamente asegurar una de ellas para que quede usable esta camiseta. Si cosemos las dos telas y nos equivocamos en ello, ya no se podría poner. Vamos a seguir plizando y al llegar a la punta vamos a tratar de curvar. De esta forma una parte quedaría mucho más plizada que el resto. Y algo así vamos a tratar de coserlo. Vamos a coser todo alrededor igual como hemos puesto todas las demás piezas, metiendo y sacando la aguja con hilo al color. En esta parte hay que tener mucho cuidado aunque nos vayamos mucho más despacito para solamente coserlo a una de las telas y en esto tienen que poner mucha atención. Les recomiendo meter la mano para que con ella se ayuden a levantar la tela y que no vayan a agarrar por error la otra, que sería la de la espalda. Entonces vamos cosiendo todo alrededor, como les comento, metiendo y sacando la aguja. Vamos a ir cosiendo con hilo en color blanco y si es necesario vamos a tener que cambiar al hilo en color rojo para que no se noten nuestras puntadas que hemos dado. Y nos queda algo así. Como ven yo he puesto algunas lentejuelas con chaquiras a todo alrededor para que se vea más bonito. Un botón blanco en la punta del gorro para darle un toque final y es así como nos queda el resultado que es muy navideño y muy bonito. También he redondeado la parte de la cara con más lentejuelas y chaquiras. ¿Les gusta? Espero que les haya gustado la manualidad del día de hoy. Déjenme saber en los comentarios si es así, denle like, por favor, suscríbanse a mi canal. Y por aquí les voy a estar dejando la receta del día que consiste en esta casita. Así que espero que les guste y les voy a dejar también en la descripción el link para que puedan visitarla. Y pues no se olviden que también tenemos el intercambio de tarjetas navideñas. Por aquí les voy a estar dejando los datos en qué consiste y también el reto fotográfico en Instagram y Facebook para que me compartan sus fotografías navideñas. Nos vemos en un próximo video. Besos y feliz navideña.